Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net En el Centro de Salud cuentan con varios métodos anticonceptivos de forma gratuita. Todo para prevenir embarazos no deseados o hacer una planificación familiar. Es Carla Ortega de la Oficina de Espacios Amigables del Área de Salud quien nos amplía esta información. Muy bien, acá en el Centro de Salud contamos con lo que es una clínica de planificación familiar en la cual tiene una cartera de métodos anticonceptivos. Contamos con condones, inyección de un mes, de dos meses, de tres meses y lo que son las partidas anticonceptivas. Acá las pueden adquirir en lo que es la clínica de planificación. Solamente tienen que traer su DPI. Y sin dado caso, su prueba también de embarazo, ¿verdad? Para descartar que la persona no está embarazada. ¿Por qué razón? Porque a través de esa prueba nosotros vemos también la efectividad del método. Muchas veces dicen, ¿verdad? Para que los métodos anticonceptivos quede embarazada, están utilizando un método. Tal vez ya había un embarazo en el momento que vino acá al servicio a colocarse algún método, ya sea una inyección o utilizar la pastilla. Por eso a veces pedimos ese requisito, lo que es una prueba de embarazo y su documento de identificación. También contamos con lo que es el Yadel, que son los palitos que se colocan en el brazo. Se da acá gratuitamente todos los métodos. El día de hoy solo contamos ya con lo que es la inyección mensual y lo que son los condones y la pastilla. Recordemos que eso nos va a servir para espaciar embarazos y también promover en los adolescentes lo que son los métodos anticonceptivos y así prevenir lo que son los embarazos en adolescencia. Recordemos que la adolescencia está con probabilidad de los 10 a los 19 años. Métodos anticonceptivos se les puede alinear de los 15 en adelante. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net